Y para cerrar con broche de oro la función de esta noche, empieza la acción. Bueno y sin previo anuncio, esto se convirtió en sucursal del manicomio, Rayo de Jalisco, Sangre Chicana y Conan, contra Cien Caras, Carmelo Reyes. Sus hermanos, los hermanos Dinamita, Máscaraño 2000 y Universo 2000. Y aquí está la acción, decíamos sin previo anuncio. El hombre que tiene el micrófono y que a punto estaba de decir quiénes se iban a presentar en el cuadrilátero, tuvo que poner pies en polvorosa, porque si no se podía llevar cualquier cantidad de Dinamita, de estos rudísimos Cien Caras, Máscaraño 2000 y Universo 2000. Hacer historia, Raúl Sarmiento apenas hace una semana, Cien Caras, tenía tapa, se la quitó el rayo. Y el domingo sí, Raúl, Cien Caras, en plena venganza, conmocionó al Rayo de Jalisco. Ese que quiere subir al cuadrilátero, vaya pique, parecía que acababa cuando se descubrió la identidad de Carmelo Reyes, pero Rayo de Jalisco parece que no descansará con la sombra de este Cien Caras. Así es, Arturo, la verdad es que desde que subieron al ring, pasaron aquí a nuestro lado, traen la fija, la idea, los hermanos Dinamita de acabar como sea con los rivales. Y Conan y Sangre Chicana no han tenido tiempo, pero ni de acomodarse, porque han recibido también una golpiza del mismo tamaño que se le está llevando el Rayo de Jalisco. Y el pique, como lo vemos, ahí está diciendo, yo soy la ley, toma para que te eduques, Rayo, pensar que alguna vez fueron amigos y que incluso querían emparentar por medio de un compadrasgo. ¿Quién se va a acordar de aquellos tiempos? Porque Cien Caras es todo explosión y el Rayo ha de decirle en mala hora. Le fui a quitar la máscara a este señor, porque no descanso. Aquí Conan sufriendo con Máscara Año 2000. Y ya rendido. Sí, y ya rendido. Universo 2000 también rindiendo a Sangre Chicana y abajo del cuadrilátero, ya con la tapa rota, el Rayo de Jalisco va por él, Máscara Año 2000. Le dice a su hermano, desquítate, y ahí lo tienen. Así que de qué manera tan vertiginosa, en serio, esta tercia de desalmados está apuntándose la primera caída, Raúl. Sí, fue realmente rapidísimo. No hubo ninguna posibilidad para el bando de los limpios, de los técnicos, de los científicos, para poder hacer algo. Nunca tan rápido le habían roto la máscara al Rayo de Jalisco. No lo olvide, a través de Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Y vámonos a la acción de esta segunda caída, Miguel Hinares. Bueno, pues no podía estar mejor apoyado, 100 caras en esta noche. Los hermanos Dinamita, Universo 2000 y Máscara Año 2000, apoyando al hermano mayor a 100 caras, a Carmelo Reyes, en este duelo, en este pique que no terminó, en esa lucha de máscara contra máscara. El pique, la rivalidad continúa, la máscara hecha a pedazos del Rayo de Jalisco Junior. Un sangre chicana que no ha podido hacer nada. Lo mismo que Conan. Un sangre chicana que salió por el lado de los limpios, por el lado de los técnicos. En alguna etapa formaron una excelente pareja. 100 caras y sangre chicana. Ahora son enemigos. Vean ustedes todo. El castigo está enfocado al Rayo de Jalisco Junior. Los hermanos Dinamita se quieren desquitar a lo grande. Pero aquí está sangre chicana. El hombre de la zurda mortal en ese duelo. Ahí está. Entre Universo y Máscara Año 2000. Está el 100 caras. Castigando a Conan. Reacciona el Rayo de Jalisco. Y bueno, la arena Coliseo es una auténtica caldera del diablo. La emoción en su punto máximo. Han reaccionado los técnicos. Conan se hace cargo de Universo. El Rayo Claro de 100 caras. Sangre chicana sacó a Universo 2000. Y aquí quedan el Rayo de Jalisco Junior con la Máscara hecha a pedazos frente a 100 caras. Escuchen ustedes el ambiente que se vive en esta arena Coliseo de Perú 77. Lucha Superestelar para ustedes amigos de Televisa y de la Supercadera Galavision. La antigua. La antiquísima ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente aquí en la orilla del cuadrilátero. El Rayo Estrella a Carmelo Reyes. Universo y Máscara van al rescate, al auxilio de su hermano. Pero está el Rayo incontenible. Y Conan. Bueno, lo que son las cosas. Ahora Conan se está comportando a la altura. Está apoyando bien al Rayo y a Sangre Chicana. Durante dos semanas consecutivas traicionó a sus compañeros. Primero a los limpios, después a los rudos. Ha salido nuevamente de técnico Conan. Abajo del cuadrilátero desarrollándose las acciones. Ahí está precisamente Conan. Ayudando al Rayo de Jalisco Junior. Vean ustedes, ahí está en medio, 100 caras. Este gigante de lagos de Borero Jalisco. Un duelo entre jaliscienses. Abajo del cuadrilátero, 100 caras tratando de reaccionar. El exmonarca nacional completo, 100 caras. Fue también campeón nacional de parejas. Excampeón mundial semiscompleto de la NWA. Aquí están precisamente los hombres del Gran Pique. Una rivalidad que no terminó la semana pasada. Al contrario, el odio se acrecentó. Vean ustedes el gesto. La mirada fiera de este hombre que es 100 caras. Ahí va contra el Rayo de Jalisco Junior. Y de pronto la multitud calla, observando lo que sucede en este cuadrilátero de 6x6. Un rodillazo terrible ahí al cuerpo contra el Rayo de Jalisco Junior. Hasta dónde va a terminar, si es que termina este pique. El rodillazo del Rayo y un derechazo ahora hacia afuera del cuadrilátero. Ahí están muy atentos los herbaros de Iramita. Entra también Sangre Chicana a diestra y siriestra. Vean ustedes, doble Nelson de Universo contra Sangre Chicana. Ahora lo proyectan contra las cuerdas. Ahí está, estrellando a los herbaros de Iramita. Aparece este hombre, Sangre Chicana, que en el momento en que él lo decida, se convertirá en uno de los tan grandes ídolos de la afición. Un tope suicida entre segunda y tercera. Y aquí tenemos a Conan contra Universo 2000. Ahí lo tiene sobre la tercera cuerda. Vamos a ver qué intenta. ¡Vaya lance! Bueno, pues una variante de suple. Está eliminado ya Universo 2000. Está regresando Sangre Chicana. Cien caras, nada puede hacer. Vaya emoción de esta segunda caída. Fue maquistral el lance de Sangre Chicana. Sin pensarlo, sin tomar vuelo. Entre segunda y tercera, un tope suicida. Contra Máscaraño 2000. Aquí tenemos a cien caras. Ver ustedes, no pudo hacer nada en esta segunda caída. Reaccionaron los técnicos. Aquí tenemos el lance de Sangre Chicana. Entre segunda y tercera. En el momento que Sangre Chicana lo quiera, lo decida, puede convertirse en el gran ídolo de la afición. Un hombre que en el pasado enfilaba hacia sitios muy especiales dentro de la lucha libre. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. La gente le está gritando rayo a cien caras. Este cien caras que la lucha de hoy se la dedica al destacado comunicador de Televisa, Ricardo Rocha, que está aquí presente en la arena con sus tres pequeños hijos. Y han sido invitados por los hermanos Dinamita a presenciar esta confrontación. Así es que los orgullosos jaliscienses hoy tienen que dar una lucha porque no pueden perder. Pero el rayo de Jalisco y el hombre que es un ídolo allá en Miami, Conan. Este Conan que debutó el año pasado en la capital de la República Mexicana. Y que actualmente está avecindado allá en la Florida. Y aquí están los hermanos Dinamita. Vamos para que usted identifique las máscaras. Los colores blanco y negro como aquel baile tradicional. Allá por el rumbo de Cozcomatepec. El baile tradicional blanco y negro. Donde se da cita a la armada de nuestro país. Bueno, pues recuerde usted que Máscara Año 2000 es el hombre que tiene más dibujos sobre la máscara. Aquí lo tiene usted en el fondo. Este es el dorso de Conan. Y aquí someten esta lucha. Es de corte internacional. Pero esto es cuando los Dinamita entienden que la célula importante es la célula familiar. El paisano de Pedro Chapé de Alejandro Urgeyes. Del sensacional. ¡Ah, qué proyección! ¿Cómo ha mejorado Sangre Chicana? ¡Sangre Chicana está llamado a ser un ídolo! Y el rayo sometiendo a los Dinamita. Y esto se llama... ¡Ensalada a la rayo! Recuerdo a este Sangre Chicana. Esas confrontaciones con el perro Aguayo. Esas confrontaciones con Arturo Casco La Fiera. La gente como quiere a Sangre Chicana. Está castigando. Estos son los Dinamita que dicen... Señoras y señores. El trío vencedor. Máscara Año 2000. Universo 2000. Y 100 caras. No le fallaron a Ricardo Rocha y a sus hijitos Miguel Hinares. Así es, desatados en verdad estos hermanos Dinamita. Apoyándose perfectamente en esa contienda. La consigna es acabar con el rayo de Jalisco Junior. Ha terminado ya la lucha con esta importante victoria para los hermanos Dinamita. Cuando estamos en la baixa de la repetición, doctor Alfonso Morales, un lance suicida de Sangre Chicana. Sangre Chicana hoy ha tenido una reaparición de sensación. Una muestra de los hermanos Dinamita extraordinaria. A este trío nadie lo va a parar. Ni Super Forky. Este es el pasillo de la soledad. Es el pasillo donde estos hombres quedan más cerca. Estamos a la orilla del cuadrilátero. Adelante Raúl. Bueno, pues estamos de aquí exactamente a un lado del rayo de Jalisco. Ahora vienen a retarnos los hermanos. Hay gritos, hay insultos. La verdad es que la rivalidad es tremenda. El rayo se retira. Y bien, pues así, con esta situación, con esta imagen, estamos llegando al final de esta transmisión. Arturo Rivera, vamos otra vez al palco. Exactamente, pues, para agradecerle el favor de su atención. Todos los que hicimos posible esta transmisión, nuestra unidad técnica, la gente de producción. Estamos muy agradecidos con usted que haya seguido la mejor lucha libre del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.